Siempre que pasan estas cosas, lejos de llorar yo me río. Porque desafortunadamente nosotros los seres humanos, y más los pueblos, la única manera que encontramos en ocasiones para aprender es a través del dolor y del trago amargo de la desilusión. Es con el dolor como crece el músculo. Si no te duele cuando estás haciendo ejercicio y no llevas el músculo al extremo de la fatiga y el cansancio, no revienta y se expande y no crece la masa muscular. Y con los pueblos ocurre lo mismo. El niño cayéndose aprende a caminar, tropezando en la vida aprendemos a esquivar los obstáculos. Y alejarnos del peligro. Es bueno que esta dictadura le eche a la gente 30 años de cárcel. Que frente al pueblo de Cuba, la gente pueda ver como el sistema le echa 30 años a las personas. Es bueno que la dictadura lleve a las personas al borde de la desesperación. Que una libre de tomate valga 150 pesos. Que dos limones valgan 100 pesos. Que una libre de carne de puerco valga 180 pesos. Es bueno que el jefe sector le eche 4 años de cárcel a un muchacho. Es la única manera que un pueblo tiene de aprender. Y como único que aprende un pueblo, perdón, es a través del dolor. No hay otra manera. Es bueno que salgan con los garrotes a meterle miedo al pueblo de Cuba. Para que la gente vea qué cosa era hacer como el Che Guevara. Todos esos muchachos comunistas que los obligaban a decir, seremos como el Che. Van a aprender, cuando le caigan a palo a sus hermanos, qué cosa era ser como el Che. Cuando cojan y le rompan la cabeza a un muchacho que decía que iba a ser como el Che. Él va a aprender qué cosa era y quién era el Che Guevara. Es bueno que a las federadas, otra federada le rompa la cabeza con un palo. Es bueno que le caigan a palo a los homosexuales como siempre le cayeron. Y es bueno que el pueblo de Cuba viera el Mariel, el Maliconazo y toda esta tragedia que hemos vivido. Porque la única manera que tiene un pueblo de ver quién es su gobierno es a través de su fruto. Ahora vas a ver quién era tu vecino, quién era tu amigo, quién era el Chiva y quién no. Cuando lo veas con un palo en la calle, te vas a dar cuenta si el que vendía en la candonga era Chiva o no era Chiva. Y si era tu amigo o no era tu amigo. Ahí vas a ver el oportunista, el ventajista, el arribista, el descarado, el sinvergüenza. El oportunista, el hombre de doble moral que porque lo dejen vender dos libras de carne por el con una candonga te va a caer a palo a ti y a su vecino. Es bueno que pase todo esto. Con dolor lo digo. La única manera que tiene el pueblo de Cuba de aprender es a través del dolor. La única manera que tú tienes para aprender a cuidarte tu salud bucal es cuando te duele una muela. Cuando la muela duele es que tú sabes el valor de la higiene bucal, de cuidar tu dentadura. Ahí lo vas a ver. Lo vas a ver plasmado. Vas a ver qué cosa es ser como el Che Guevara cuando cojan un garrote y te rompan la cabeza y te maten a palo en la calle. Vas a ver qué cosa era ser cederista cuando otro cederista te rompa la cabeza a palazos. Vas a saber quién era Fidel cuando los fidelistas salgan como bestias a matarte a la calle. Es bueno que pase. Es en el dolor donde los seres humanos aprenden las grandes lecciones de la vida. Y no se le puede impedir a un pueblo pasar por el dolor. Es como impedirle a un ave que eche a volar. No se le puede impedir a un ave echar a volar. Hay que dejarla que se le rompan las alas intentando volar. El pueblo de Cuba tiene que aprender la gran elección para que entonces empiece a valorar aquella república que tenía y que tanto de expresión. Ahora tú vas a saber qué cosa era ser como el Che Guevara cuando el palo te desbarate los huesos. Ahora tú vas a saber quién era Raúl Castro y quién es Miguel Mario Díaz Canela y quién es Humbertico y quién es Randy. Ahora tú vas a saber quiénes son todos los comunistas, los maestros que le hablan a los pioneritos y que te dan un abrazo en la escuela como papá. Y tú el día del educador le llevabas tu regalito. Lo vas a ver cuando el maestro coja un palo en la calle para caerte palo a ti, para molerte el esqueleto a ti. Es bueno que esto pase. Es bueno que tengas que trabajar todo el día a cambio de nada. Es bueno que te acuestes sin comer. Es bueno que pases calor, que no tengas transporte, que no tengas sueño. Es bueno que tu familia la destierren por ocho años si abandonaron una misión médica. Para que nunca más te pares en el televisor a ver a ningún mentiroso de eso. Para que nunca más vuelvas a creer en un comunista. Para que nunca más esperes nada de un gobierno. Para que nunca más calles en silencio frente al abuso que se comete contra otro conciudadano tuyo. Para que aprendas lo que cuesta quedarse con la propiedad ajena cuando uno de cobarde y de oportunista se pasa al lado del poder. Como hicieron nuestros abuelos en los 60. Que se quedaron con las tierras y permitieron que Fidel Castro le robara las tierras frente a sus ojos. Sus propiedades, sus casas y no hicieron nada. Para que aprendan a la gente de Centro Habana y Habana Vieja que cosa es el hambre. Para que le echen menos a aquel bodeguero, aquel galleguito. Que con una libreta le fiaba los mandados hasta que empezara la zafa. O hasta que empezaran a cargar el azúcar en el puerto y la gente de Regla y Guanabacoa fuera a estivar sacas de azúcar para pagarle a ese gallego abusador que durante nueve meses le daba la comida. A cambio de que le pagara con su palabra cuando comenzara el muelle a exportar azúcar que era de lo que Cuba vivía. Está bueno que pasen todas estas cosas. Porque la única manera que tenemos de aprender es a través del dolor. Para que entonces, rompiéndonos la sala, aprendamos el precio de qué cosa es volar.